En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Sabrina. Raquel Negro y Tulio Valenzuela se conocieron en Rosario. Ambos tenían hijos de anteriores relaciones. Fruto de la pareja, Raquel estaba embarazada de mechizos. En enero de 1978, atravesando el séptimo mes de gestación, ambos fueron secuestrados. Cautiva en Paraná, Raquel dio a luz a una nena y un varón. El bebé, Raquel y Tulio, permanecen desaparecidos. La beba fue entregada en adopción. Yo todo el tiempo supe que era hija adoptada. Entonces, por ahí decías, ¿seré hija de desaparecidos? Y no, porque los chicos que son hijos desaparecidos tienen una vida más, qué sé yo, más oscura. Tienen una ligazón más oscura con la historia, con sus padres de crianza. Viste, por ahí son los otros casos los más conocidos. Pero eso siempre te va quedando, porque es algo que vos tenés que resolver, saber cuáles son tus orígenes. Siempre es un capítulo que está pendiente ahí de resolver. Y una vez, hablando con una amiga, me dice, claro, aparte cuando vos te dan la posibilidad de tener el primer capítulo, toda la historia cambia, porque es el primer capítulo. Noviembre de 2008. Una joven con dudas respecto a su identidad se comunica con abuelas filial Rosario. Simultáneamente, el Juzgado Federal de Paraná cursa una citación a ella y a su familia adoptiva. Declaraciones de un ex represor permiten el avance de la investigación. Un mes después, el Banco Nacional de Datos Genéticos la identifica. Es la hija de Raquel y Tulio, Sabrina Valenzuela Negro. Me acuerdo que yo estaba sentada hacia delante de la jueza, no sé, me tomaron una declaración. Entonces yo digo, no puedo, no puedo ver fotos. Cuando salgo, se ve que la carpeta se la habían llevado, las chicas del juzgado, Patricia y Alejandra, se la habían dado a mis viejos para que la miren. Y mi mamá que levanta la vista y me dice, sos igualita a tu mamá. A verla a mi mamá, a decir eso, ¿entendés? Viste cuando vos decís, se te cae todo porque es como, qué sé yo, por eso siempre, como que ellos siempre fueron muy respetuosos de todo y muy de acompañar. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!